de nuevo los saluda cada uno de ustedes en sus familias siempre oro por sus intenciones y necesidades y les envío mi bendición en el día de ayer el evangelio nos presentaba al señor que nos invita al banquete de la eucaristía el sacramento de nuestra fe nadie está excluido de este sacramento y de la gracia de dios y de la misericordia de dios cuando decimos sí a dios y decidimos acoger su gracia es necesario disponerse interiormente para recibir la eucaristía en el evangelio estaba significado por el traje de fiesta el traje de fiesta para comulgar sacramentalmente es la gracia por debilidad humana caemos en el pecado y perdemos la gracia de dios pero tenemos el recurso del sacramento de la confesión que nos devuelve la gracia sacramento en el cual dios nos perdona los pecados y nos purifica interiormente estamos invitados siempre a permanecer y perseverar en la gracia de dios hay que hacer los esfuerzos debidos cada día teniendo en cuenta los medios espirituales que dios mismo nos ofrece para conservar la gracia la oración las obras de caridad el perdón y la reconciliación vivamos en los hogares y en los ambientes de trabajo en espacios donde se transmita la gracia de dios cuando uno está en gracia de dios la bondad en el trato con los demás se va transmitiendo la caridad es el fruto maduro de la gracia de dios que participemos siempre de la eucaristía con la comunión sacramental con el traje debido que es el de la gracia de dios y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes bendigamos al señor demos gracias a dios